¿Qué es el Instituto para Devolver al Pueblo? ¿Qué es el Instituto para Devolver al Pueblo? Esta joya, Ciro, Manuel, se puede describir como un carro con una carrocería de fibra de carbono, 8 cilindros, interiores impecables para dos personas, piloto y copiloto. Alcanza los 100 kilómetros por hora en 2.9 segundos. O sea, para decirlo pronto, es una joya para quienes gustan de autos deportivos. Su precio comercial está en poquito más de 6 millones de pesos y el precio de salida va a ser de 3 millones 617 mil pesos. Es uno de 7, ahí tenemos un típico rojo, el italiano, un Ferrari, atrás un Aston Martin inglés. Y son, insisto, vehículos, Ciro, Manuel, que hace 7 meses estaban en la cochera de una casa en León, Guanajuato. ¿Se acuerdan a mediados de mayo? Sí, cómo no. Cuando agentes de la fiscalía confiscaron todos estos autos, 27, Ciro, informaste en ese momento, pues el juez ya liberó 7 y están ahora aquí en Los Pinos. Se los confiscaron a un señor de nombre Héctor Ortiz, un líder de una banda de hackers que estaba siendo señalada de estar atentando contra los sistemas de seguridad de los bancos. El famoso tema del S.P.I. Exactamente, que se dio en abril del año pasado. Entonces, a este señor se le confiscaron estos vehículos, este que están viendo ahorita, un Ferrari Spider 488, 2 millones 986 mil pesos. Así que, estas son las joyas que se van a subastar el próximo fin de semana. Curioso, Ciro, Manuel, desde que llegamos aquí, la gente que transita por esta calzada del Molino del Rey rumbo a sus trabajos, ya sea hacia Reforma o hacia, aquí atrás, hacia Constituyentes, no falta, de verdad, una sola persona que se detenga y saque fotos. Son tremendamente llamativos estos siete vehículos de 674 lotes a subastarse este fin de semana aquí en Los Pinos. Bueno. Oye, entonces, otra vez, precio de salida, ese, por ejemplo, de 3 millones y medio, ¿cuál hace? Tres era el otro, ¿no? El otro, el azulito. El otro, este que estamos viendo, este Ferrari, el precio de salida es de 2 millones 986 mil pesos. El McLaren de allá atrás, el color gris Oxford, ese es el más carito, 3 millones 617 mil. Y ese guapo que está al fondo de color morado, que también es McLaren convertible y que es del año, 2 millones 514 mil pesos. La verdad es que hemos visto muchos vehículos a lo largo del año que se están subastando y llama muchísimo la atención, Ciro, Manuel, están en excelente estado de conservación. No, pues bueno, eran casi de colección, Marco, pero lástima, no me alcanza ni con el Rinaldo, Ciro. Sí, correcto. No, no, pues no. Pues muchas gracias, gracias, Marco. Gracias, Ciro. Gracias, Manuel. Buenos días. Oye, y te subes a uno de esos coches y ¿qué haces cuando viene el primer tope o el primer bache? Pues de ladito, ¿no? Sí. De ladito. Imagínate. Sacas tus 6 millones de pesos para comprarte, perdón, yo no me sé las marcas, pero... Pues el McLaren, el ese, ¿no? El McLaren, no sé. Ya ves que eso de los coches no es lo nuestro. No, no, pues lo tuyo tampoco, ¿no? No, tampoco, no, yo. Cuando me dicen, ¿qué prefieres, un McLaren, un Macerati, un Ferrari? Digo, no, yo... La verdad, no. No, pues no, como que no, no, no es... Oye, ¿hay un híbrido? Hay un híbrido para poder circular todos los días. Pero, ¿qué haces con uno de esos coches en la Ciudad de México? No, pues no. Digo, olvidemos temas de seguridad, olvidemos todo eso. Un tope de esos que hay luego, pues en el Estado de México, ¿no? Que parecen montañas. En el Estado de México, en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Bajo el gobierno de la ciudad, en construcción de banquetas y bacheo. Al menos en esta zona de la ciudad. Sí, la verdad es que sí. Lo están haciendo bien, lo están haciendo en la noche, con los trabajos que hacen el día, perfectamente señalados, con personal que está apoyando a la población. Y sobre todo lo están haciendo muy rápido. Y al parecer, eso lo veremos con los años, al parecer muy bien, ¿no? Y hay zonas del sur de la ciudad, acá por Insurgentes. Hay por la... En el sur, en el sur, casi en San Ángel. Sí, por el Sambor, San Ángel, toda esa zona. Están haciendo muy buen trabajo. Sí, aquí en la propia colonia donde está Radio Forum, en la propia colonia Acacia, se están haciéndolo, lo están haciendo bien. Han superado una parte que por años fue complicado, incluso desde la administración de Marcelo Obrador, olvídate, la del hoy presidente López Obrador, y la de Miguel Mancera, que nunca dieron una en el tema de la señalización. Siempre se los decíamos y siempre se les olvidaba. Hoy lo están haciendo. Tienen incluso una persona que está dándole una explicación verbal a las personas que viven en la zona, la razón por la cual no pueden pasar, aunque es obvio, no pueden pasar. Hay otras zonas que nos han reportado también, a partir del trabajo que presentaba esa noche, este por el tema de las construcciones, pero así es la mención del tema del bacheo, que no tienen y no gozan, por ejemplo, de la misma atención. Dicen que en una zona de Chapultepec, lo vamos a revisar, no están siendo así de cuidadosos. Vamos a ir viendo por partes, pero lo que nos ha tocado ver, bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!